Barça ha comenzado la temporada con un meritorio triunfo en el Funtes dosar por 86 a 92. Fue Kravic quien dio primero un puñetazo en la mesa con 17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Poco después se producía el debut de Leandro Volmaro en el cuadro catalán. Si bien el joven argentino le echó morro en su estreno, se topó con la tremenda crudeza de la competición. ¡Taponazo de Down! Quien se encontró limpio el camino hacia el aro fue Nicola Mirotic. En su regreso a la Liga Andesa, el ala pivote se salió del mapa con 39 de valoración y ayudó a colocar el 4-3-4-6 al descanso. En la reanudación ante Tomic dio continuidad al buen momento visitante. Ocho tantos suyos en el tercer acto dispararon la diferencia hasta un más 11. Reforzado por la grada, el esfuerzo de los hombres de Moncho Fernández obtuvo justa recompensa tras este triple de Basiliadis que empataba el marcador a 71. Los visitantes comenzaban a sentirse entre la espada y la pared, pero el liderazgo y la sangre fría de Higgins pararon el golpe. Mate a la carrera del escolta. Fue también el momento de Mirotic que acudía nuevamente al rescate exhibiendo su mayúsculo talento. Finalmente las esperanzas locales se acabaron esfumando con un rival que apretó el acelerador a tiempo para asegurarse con cierta holgura el triunfo. Alíup que culmina Brandon Davis. Ahora bien, los obradoiristas no cesaron en su empeño y encontraron la extraordinaria muñeca de Fletcher McGee para cerrar un choque magnífico. Después de esta visita Santiago, Barça recibirá Quirol Bet-Basconi el domingo, mientras que Monbus Obradoiro tratará de estrenarse la pista de Casa de Montzaragoza.